Bueno, el cuento que se tiene que apretar esta noche en el borracho es de Enrique Santos Dilléfulo y él así conoce a Tania. Ella lo estaba cantando y bueno, fue así como se conectaron y el amor duró de por vida, ¿no es cierto? A mí me gusta cantar los tangos de las mujeres. Mi show se llama Mujeres 2x4, pero no es porque se hace un mixto, sino para rescatar a aquellas mujeres como una señora Rosita Quiroga. Este próximo tema lo cantaba ella. De este lado de la orilla lo cantaba ella, porque es un tango uruguayo. Del otro lado lo cantaba Nina Miranda. Este tango se llama Maula y es del año 27, para ustedes. No pises el cotono, que no te puedo creer. No ves que esta vergüenza, edad para tu mujer. Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado, no un hombre como vos. Un hombre que se juega si llega a la ocasión, la vida en una placa sin ser ni emoción. Un hombre que sea hombre y se puede responder y no llore cobarde igual que no mujer. Maula, que ante el insulto fallaste. Maula, que cobarde ni la chica hace. Maula, que solo te quedé valiente cuando una noche de farda te ves en frente de una mujer. Maula, que solo te quedé valiente cuando una noche de farda te ves en frente de una mujer. La bala de boliche, borracho de pelo, mi nombre que se cuchó por el suelo rastreó. Y vos que en una mesa oíste aquella infamia bajaste en la cabeza. Cobarde sin chistar, al darte tan compadre con tu aire del matón. Te juro por mi mano, te tengo con mi pasión. No vuelvas a mi pieza porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos para dos. Maula, que ante el insulto fallaste. Maula, que cobarde ni la chica hace. Maula, que solo te quedé valiente cuando una noche de farda te ves en frente de una mujer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!